Con un total para este sorteo de 27 participantes para una beca de curso virtual, vamos a comenzar y comenzamos. Y el primer ganador es Ilvin Flores Celada, bueno muchas felicidades y bueno comenzamos con el segundo sorteo, es una licencia de software Campbell por una duración de 15 días y comenzamos. Y el segundo ganador es, sale 2, 1, José Samuel Porco Huacipa, muchas felicidades José Samuel, este es el ganador de la licencia de software durante 15 días del software Campbell, muchas felicidades.